Hoy estamos aquí porque queremos invitarles a imaginar un modelo distinto. Un modelo en el que la cárcel deje de ser ese falso sinónimo de justicia. Y es que el sistema en México está diseñado para meter más gente a la cárcel. Y es secundario si son culpables o inocentes porque ni siquiera se investiga. ¿O a quién de aquí le hace sentir más seguro que las cárceles estén sobrepobladas? Saturadas, al 104% de su capacidad. ¿Cómo podemos hacer esto? Acabar en este país con la prisión sin juicio. Hoy en este país van a dormir 100 mil personas en las prisiones sin que nadie les haya probado que son culpables de algún delito. Cerrarle la puerta a toda la corrupción que sucede en las sedes ministeriales con acuerdos que dejan a los verdaderos delincuentes libres y que mandan a la cárcel a inocentes por no tener el dinero suficiente para pagar un amparo, una fianza o incluso una mordida. Nosotros estamos convencidos de que un México con justicia y paz no es imposible. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Minha Almented